Versos y canciones de Panamá, un espacio para resaltar el fulgor de nuestro país Sincronización Andrea Oroz En la curva de un camino, bajinete enamorado, y en su salón ha dejado aquel perfume divino El animal que lo lleva, ya sabe hacia dónde va, el hombre a soñar se va, mientras la luna se eleva Es una tonada nueva, que del que tú ya le vino, el cielo se vuelve trino Y la noche se desgrada, se ve una luz muy lijada, en la curva de un camino ¡Ewa! 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 ¡Juena a guitarra! ¡Ewa! 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 Mañana, por la mañana Si la deforestación ocurre constantemente, debe tratarse hábilmente de tenerlas con razón Que disminuya la acción, los que en forma destructora, derriban hora tras hora, árboles de toda clase Porque con esto se hace mucho daño a nuestras flores Versos y canciones de Panamá Destedes de Panamá ¡Ey, madrina mía! Un árbol싸 mía La-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra ¡Ewa, vai, va! Una niña en una choza Dejaba su corazón Un machete retosón En el maizal de la rosa Una ternera curiosa Un caballo colorado Que con gusto y congelado En el bar de pensamiento Salomaba descontento Un jinete enamorado Agua, agua Buena guitarra querida Agua Agua Agua, 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 agua y mañana pa' la mañana. La explotación racional, la explotación racional de recursos naturales. No causará tantos males a la vida vegetal. Pero el corte irracional de plantas es una guerra. Porque el hombre aquí se aferra a la taladad medida. Y va a acabar con la vida de los bosques de mi tierra. ¡Ajá! 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 Versos y canciones de Panamá! ¡Ajá! 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 Aquellos de varios modos Tratamos para inspirar Al monte y cuando se va Enseguida lo tenemos La alimentación que hacemos Los debemos de cuidar Agua, agua, agua 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 La naturaleza, con un lamento profundo, pida por favor al mundo, no nos causen más tristezas. Y ha surgido con nobleza una gran asociación para la conservación de nuestra madre natura. Gente de muchas culturas, nuestra gente de Ancón. ¡Suscríbete al canal! Ancón que tú nos proteges, en el monte en la salina, en las vasas en la vagina, con yugo como nos crece. En el monte se aparece, al bus para no talar, la madera pa' tumbar, jamás lo debes hacer. Si acaso podría crecer, los debemos de cuidar. ¡Suscríbete al canal! 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 A los padres, a los hijos, cuidando con tantos ríos, los debemos de cuidar. Versos y canciones de Panamá Seis años son de labor, ilimitirrumpidamente, que ha dedicado esta gente a trabajar con amor. Gotas dulces de sudor se que derraman a diario y para el extraordinario esfuerzo de corazón, que Dios los bendiga en su sexto aniversario.